Fui presidente de la entonces Asociación Española de Hematología y Hemoterapia desde el 75 al 77 con Manuel Girald como secretario general. La lección para el cargo se realizó en una reunión científica que tuvo lugar en Tenerife. Recuerdo que durante mi presidencia se instauró como norma el que todas las ponencias de la Reunión Nacional de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, hoy conocida como SEHH, se deberían enviar por escrito para su publicación en el libro que todavía se edita con motivo de cada congreso. Mi etapa al frente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia coincidió con la realización de los dos primeros trasplantes de progenitores hemopoieticos en España, uno sin génico en el Hospital de San Pau y otro alogénico en el Hospital Clinic, ambos en Barcelona y separados por solo unas semanas. Ya entonces intuimos que en el campo de trasplante de progenitores hemopoieticos tendría en el futuro un papel sobresaliente en el tratamiento de las hemopatías malignas y que pronto sería seguido por diversos grupos españoles. Y acabo con el acontecimiento del que estoy más orgulloso. Mientras algunos equipos hematológicos españoles dirigían sus esfuerzos hacia los países latinoamericanos, mi grupo dio a conocer la hematología española al mundo anglosajón, mediante la organización del Congreso de la International Society of Hematology, European and African Division, que tuvo lugar en Barcelona en 1983. El éxito fue impresionante, pues asistieron al mismo numerosos hematólogos de gran prestigio, entre ellos el premio Nobel Profesor Donald Thomas y el destacado académico francés Profesor Jean Bernard. Ambos influyeron en el hecho de que nuestro grupo se encargara del tratamiento del famoso tenero español Joseph Carreras, de quien sigo ocupándome como médico de cabecera. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!